Hola a todos, yo soy Roberto, esto es Katwin.tv y os vamos a mostrar en pocos minutos las 5 mejores aplicaciones para iPhone con las que hacer running. La primera aplicación que os promonemos es Endomondo. Endomondo es una aplicación muy interesante que nos va a permitir monitorizar no solo nuestras carreras haciendo running, sino también monitorizar nuestros entrenamientos en otro tipo de deportes. Es una de las ventajas que tiene esta aplicación, por ejemplo, si andamos en bicicleta. Es una de las mejores y aunque tenemos muchas parecidas, como podría ser Rank Keeper o la que os presentaremos más adelante, Endomondo la hemos escogido por dos razones. La primera de ella, vamos a entrar en la aplicación mientras os contamos sobre por qué la hemos seleccionado, es por su sencillez. Como veis, la aplicación nos muestra en una sola pantalla todos los datos que necesitamos para ver de un vistazo toda nuestra carrera. Si iniciamos cualquier deporte, por ejemplo, en este caso correr, nos va a medir perfectamente todos los datos de velocidad, de distancia, de tiempo, de duración de la carrera, etc. Y también nos va a medir mediante su GPS por donde estamos circulando, por donde estamos corriendo y también los tiempos más rápidos o más lentos en función de las vueltas que medirá la propia aplicación gracias a la localización, en este caso, del iPhone. Pero vamos a ver cómo, si entramos en, por ejemplo, una de las prácticas que ya hemos realizado y que han quedado grabadas dentro del historial de Endomondo, como tenemos lo que os hemos comentado, la distancia, la duración, las velocidades medias y máximas, las calorías que hemos consumido, la altitud, incluso que hemos subido y que hemos bajado, todos los datos, como decimos, interesantes como el mapa en sí que nos va a mostrar todos los recorridos que hemos hecho tanto a la ida como a la vuelta, en este caso, hemos hecho un circuito. ¿Por qué hemos seleccionado Endomondo? Una de las razones es esta. La segunda es por su capacidad por ahorrar batería. Ya sabemos que este tipo de aplicaciones, como nos autorizan, gracias al GPS, todas nuestras actividades deportivas, van a tener un consumo de batería, pues, lógicamente, bastante duro para lo que es el iPhone. Sin embargo, Endomondo es una aplicación que gestiona perfectamente este apartado, consumiendo lo mínimo de batería cada vez que tengamos el GPS y la localización activa mientras corremos, con lo cual, es una aplicación que no solo nos va a monitorizar perfectamente nuestras carreras, sino que además va a cuidar la autonomía de nuestro iPhone. Runtastic es otra aplicación que, en este caso, es muy similar a Endomondo, ya que también nos va a monitorizar un montón de posibilidades y de valores que va a ir recogiendo de nuestras propias carreras y de nuestros propios entrenamientos. Es más adecuada, tal vez, que Endomondo para el running y nos va a mostrar, como hemos visto, nuestra actividad, nos va a mostrar también todas las carreras que hemos realizado, etc. Vamos a ver cómo aquí tendremos la posibilidad de seleccionar el tipo de carrera que queremos hacer. En este caso, una carrera normal, sencilla, un entrenamiento. Podemos seleccionar un tipo de entrenamiento. Vamos a ver que tendremos entrenamiento básico, un objetivo concreto que nos va a permitir establecer distancia y duración, un ritmo objetivo y seguir un plan de entrenamiento. Esta es una de las principales razones por las que hemos incluido Runtastic en este listado de 5 mejores aplicaciones para hacer running. Porque veremos que podemos establecer planes de entrenamiento, tanto para perder peso, para ser un principiante, si estamos empezando a correr, para que nos vaya midiendo exactamente todo lo que tenemos que hacer para ir mejorando. O si ya somos un poco más expertos, podemos configurarnos carreras de 10 kilómetros e incluso preparar una media maratón o una maratón. O simplemente, queremos marcarnos un reto que es tener un cuerpo de verano. Otra aplicación muy interesante y que va a cubrir una posibilidad que las aplicaciones en general deportivas no pueden cubrir, es la medición de nuestra frecuencia cardíaca. Sabemos que, por ejemplo, las aplicaciones Runtastic, Endomondo, etcétera, sí que permiten medir la frecuencia cardíaca, pero siempre contando con el accesorio de pecho que nos va, mediante un sensor, medir nuestras pulsaciones mientras hacemos deporte, antes, mediante o después. Sin embargo, la aplicación que os presentamos es un pulsómetro. Heartbreak es una aplicación que nos va a permitir directamente, vamos a entrar y a hacer la prueba, medir simplemente poniendo el dedo en la cámara posterior de nuestro dispositivo. Aquí, como veis, lo indica. Lo podrá medir en vivo o también lo podremos medir ahora, antes o después del entrenamiento y así ver la diferencia de pulsaciones. Otra aplicación muy interesante cuando salimos a correr es Deezer, porque es una aplicación, sin duda, una de las mejores aplicaciones para escuchar música en streaming y también para descargarla o sincronizarla físicamente al dispositivo para cuando no tenemos internet poder escucharla sin necesidad de estar reconectados online. Pero, en este caso, como el vídeo está enfocado a correr, a hacer running, pues os vamos a recomendar Deezer porque es una aplicación que nos va a servir para encontrar un montón de listas, ya creadas por diferentes usuarios, enfocadas al running, a mejorar nuestra motivación mientras estamos corriendo para conseguir también nuestros objetivos, no solo también para divertirnos mientras estamos realizando esta actividad deportiva. Tenemos un montón de, no solo de discos, sino también, como decimos, de listas de reproducción, que han hecho otros usuarios de Deezer mediante radios, etcétera, y que incluso nos van a permitir también crear nuestras propias listas de reproducción enfocadas al running con nuestras canciones favoritas o también con las canciones que más nos motiven para conseguir que cuando estamos a punto de fallecer tengamos todavía un poquito de punch para seguir corriendo y llegar a nuestra distancia objetivo. Y por último, otra aplicación que nos va a ser súper útil a la hora de correr es una aplicación enfocada a medir las calorías que hemos estado consumiendo cada día, porque una de las cosas más importantes a la hora de correr o a la hora de realizar cualquier tipo de deporte es cuidar una alimentación. La alimentación debe de ser sana, tenemos que comer equilibrado y siempre medir las kilocalorías que estamos consumiendo o que vamos a consumir. Aquí, como veis, en la aplicación nos lo va a marcar de manera muy visual. Vamos a poder ver el índice de masa corporal, las calorías recomendadas para esa actividad física y para ese día que tenemos que consumir, y también vamos a ver cómo nos podemos marcar un peso ideal para alcanzarlo. Estas son 5 de las mejores aplicaciones que podéis encontrar en la App Store para iPhone, con las cuales realizar no solo running, sino cualquier actividad deportiva al aire libre, con las que superaros a vosotros mismos, estar mucho más sanos y alcanzar un estado de forma perfecto, además, ahora que vamos hacia el verano. Os esperamos en katwin.tv y por supuesto en katwin.com, con los mejores accesorios deportivos para conseguir no solo vuestros retos, sino que encima pasarlo bien realizando vuestra actividad física deportiva favorita. Un saludo.